en este vídeo se explicará lo que es la wildcard en una acl tomemos en cuenta algo en la máscara de red los unos van a definir la parte de red y los ceros van a definir la parte dejamos en una wildcard lo que hace que se evalúe una ip son los ceros y la parte que son unos hace que no evalúe esa parte ahora para entender esto he elaborado este cuadro de excel acá tengo una imagen donde me voy a apoyar de ser necesario veamos en excel existe una función que se llama a binario yo le digo esto a binario punto y coma cuantas posiciones y le doy enter entonces ya eso automáticamente me dice el valor en binario de eso ahora yo necesito en binario lo lo que es la dirección ip voy a pegar acá voy a pegar lo que es la parte de la wildcard vean como se elaboró esta excel ahora bien veamos en el último objeto que es la parte vean todo esto que parece en cero es lo que le dice al acl se va a evaluar cuánto bits son 8 bits más 8 bits más 8 bits más 5 directamente él va a evaluar cuántos bits veamos él va a evaluar 29 bits esto forzosamente por tener un valor cero en la wildcard van a ser evaluados ahora bien qué pasa con esta parte que poseen un valor de 1 estos no van a ser tomados en cuenta pero acá pasa algo si nosotros recordamos ese octeto el cuarto objeto vale 192 aquí vamos a decir 192 más cuánto más el valor que posee la wildcard entonces yo acabo de decir más 1 y lo voy a copiar acá hasta acá verán hasta 200 porque si yo evaluó de 192 a 7 vean cuál es el resultado esto me dice de que va en un rango de 192 a 199 para la wildcard esto es como tener esto corresponde a un intervalo de 7 si 192 más 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 en este caso 7 él lo va a tomar como que estuviera bajo este mismo bloque 7 7 7 7 7 7 7 7 ahora que pasa en la parte de 200 aquí ya no es ya es distinto esto en algún lenguaje de programación identifica que es distinto entonces al ser distinto ya no lo va a evaluar quiere decir de que las IPs que estén desde 1 yo 191 no lo va a evaluar y esta parte de permiten y en va a ser posible de que se puedan mandar de la 200 hasta la 254 del por ello es importante que nosotros las intentamos la huayca ahora creo que más que todo esta parte era la que quería explicar en lo que es la imagen no hay mucha necesidad de que lo utilice a partir de ello yo nada más bastaría con que me venga copie lo que son las ACL y las aplique ahora veamos que sucede dice de que se van a permitir esta va a fallar un paquete va a llegar va a llegar este otro paquete y va a llegar este otro paquete ahora que va a suceder acá vamos a poner el límite ya vimos que la parte de abajo de las direcciones llega pero que sucede si yo pongo la primer parte hasta 191 esta tendría que poder comunicar cuando el router detecte en este caso que voy a poner la 192 el por la ACL el lo va a tener que denegar aunque yo lo mande infinita vez si yo lo cambio acá lo vamos a hacer vamos a ponerlos acá si yo le pongo 193 observen fallo si yo le pongo 194 si yo le pongo 195 lo voy a hacer con todo para que vean que en realidad si lo está haciendo 195 196 vean ahí están fallidos 197 ya nos acercamos al último 198 198 199 199 cuando este tenga el valor de 200 por el IP que posee lo va a dejar pasar vamos a probar el límite 154 bueno espero que con esto haya quedado claro lo que es la wildcard es un tema bastante complicado espero que con la práctica logren identificar los distintos tipos de ACL sería bien difícil que yo logre enseñarles todos los tipos de ACL lo intentaré pero les dejo de su parte también la parte de que logren investigar el tema para profundizarlo y manejarlo de una manera bien sencilla